Salsa de alto pedo Ahora traigo todos los poderes Pa' que nadie juegue con candela Trataron de meterlo en la tumba fría Pero no agúdelo con la fuerza mía Ahora que no se vea nadie Que no hay pa' nadie Tengo como la plaza que arde Chumbala, bámbala, llevala candela Es lo que traigo la mano Los Santos, Los Collares Paleros Que suelen los cueros Música Dalo bravo, bravo, bravísimo Yo lo borro rapidísimo Ya de infidiosos traicioneros Prepárense porque ahora Yo vengo con candelo Chumbala, bámbala, llevala candela Es lo que traigo la mano Repítame, réplícame, réplícame esos fueros No te me canses con el rumbero Esta es la clave para encender mi fuego No me apagan ni los bomberos Chumbala, bámbala, llevala candela Es lo que traigo la mano Llego desde Bogotá, Colombia En vivo, Alexis Yepes Aquí va Bogotá, Colombia Amigo sabroso Y su tema de Candela de vida El taponazo Aguanta el taponazo Aquí va El tabaco, el rock, las perras Que repitan los cuerpos Tampoco sé cómo se llama compadre Lo único que sé que se llama La segunda de Perla Fina Aquí va Aquí estoy, aquí estoy Y este Gary Rodríguez Si ya no me puede ver Mire su teléfono y compre otro Ok Llegó Mi ex primo El pato de Chocaca Desde Chicago, Illinois Buenos días, ex primo Aquí va Para María Guadalupe Siles Serafín Gol conocida por el Joris como Lupita Atraviesa Aquí va Candela Lo le 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 Candela Es lo que traigo mi gente Candela Yo sé que te va a gustar Candela Y Cancela es la mejor Candela Yo voy a ser el mejor Candela De morir Saludos para El famosísimo Caifán Donde quiera que andes Que de gol chico rompe corazones Aquí va Los 10 para Víctor Estrella Venga sabroso para Minerva Salas Juárez Mi prima Y han sintonía con nosotros Esta mañana dice Con un chingo de frío Oh Y lo aquí Besito del apodo Compadito por Whatsapp Ok Sabroso dice Yeah Candela Candela Llegó la candela 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 te voy a dar Candela Para que aprendas a respetar Candela Desde Cuba a México Candela Panamá y Venezuela Candela Colombia a toda América Candela Y de Europa a Nueva York Saludos esta mañana para la señora Dulce Contigo de sus reclamos Te amo Por donde voy Candela Para que aprendas a respetar Candela Conmigo nadie va a jugar Candela Por arriba Por abajo Candela Candela Te voy a dar Candela Casi Algunas Tan Deus loco Querían salsa de alto pedo Vamos ahí están Dudos para mi madrina Karim Rodríguez y papelita Perícega donde estén y como las tengan Si se las tienen con esos parrigos Dice, están mejor Atentamente, Conchita Cortés Hija de doña Se desató, Conchita Cortés Es locura Saludos para la gente De San Pablito, Chico Juan Mi amigo Ricardo Yescas Mi Foris, suelta tu himno La Salsita de la Humildad con Tomoranga ¿A poco si la quieres este? Amigo, no manches, en serio De veras, ¿la quieres? No me digas, no puede ser Pero ahora, sigue la música Para mi amigo El Caché Romero, ahorita la salta Sacamos la salsa de la humildad ¿A qué va? ¿Cómo no? Ya lo mire, dice Se me había Se le atravesó la mancha negra Cario Rodríguez, ese es él El gol, quiero que ya, que ya Buenos días Santiago Tianguistenco Góngoro Quiñá Quiñá Esta mañana, dice Buenos días Ese guau, aún existe el Caifán Un saludo Mi papacito el Caifán De parte de Cario Rodríguez Aquí está Candela 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 Llegó la Candela con el Foris Candela Andele con Chita Cortés Ahí está Dice Llegó Llegó la Candela con el Foris Para mi amiga Para mi amiga Para mi amiga esta mañana Víjame esos fueros No te me canse No te me canse Coyen un perro Esta es la clave para encender Mi fuego no me apagan Mi fuego no me apagan Ni los bomberos Tumba la bambara Lleva ya Candela Es lo que traigo la mano Que esta fiesta no se acaba hoy Mira que esta fiesta es de incendia Mi fuego es la Candela del día Chumban la bambara Candela Es lo que traigo la mano El tabaco El ron Las velas Que repitan los cueros Ah que tema Tema señores ¿De quién te envió Si te invita Foris Ni quién Ni quién Me lo envió El señor de la salsa Ahí está Dice un saludo Para los serios Y desmato Ya presentes La Pequelao Pinche frío Me la va a pellizcar Esta mañana Porque tengo Actitud positiva El señor de la salsa Pero me la pellizca El pinche frío Aquí va El pinche baba No se caiga Porque ya tengo Su tema en la mano Es todo pinche baba Es todo pinche baba Porque si no Ya tengo el tema en la mano Tres Llegó la candela Con el Foris Mantenir saluditos Y una pachurro Para mi hija Corita Cortés Mabelita Pérez Y para mi madrina Monee Susana Por favor Foris Foris Candela Y dos Kikari Rodríguez Llevar a pachurro Para todas ellas Colombia Toda América Y de Europa Nueva York Yo me voy por donde quiera Y a cabo por donde voy Para que aprendan a respetar Conmigo nadie va a jugar Por arriba Por abajo Candela 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 Es la mejor Candela Cada vez fue para nadie Candela Yo voy a ser el mejor Candela 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 Te voy a dar Candela Y se dedica Les la salsa Del taxi Para la base Y de los taxistas Ay yo que llego El zorro bebé Que onda Fiche El zorro bebé Que pez contigo Se pasa que tu eres Narcotraficante